¿A cuántos pacientes vio ayer? A Servia mucho. Le quiero mandar un beso a mi amiga Karen que fue su cumpleaños y ya lo festejamos. ¡Súper padre! Sí, y Rubi no fue y nos dejó tiradas. Sí. ¿Quién dejó tiradas? Estoy muy enojada con Rubi. A ver, ¿a quién dejó tiradas? A mí me dejó tiradas. Me dijo que iba a ir el cumpleaños y no fue y yo me quedé ahí en el cumpleaños sola. Porque no fui señor Chavana, pero no fui porque no tenía carro y andaba muy mal de mí. Yo tampoco tengo carro y fui igual Rubi.